Amarte 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 Te quiero Te quiero Como yo te quiero Y evitar que mi boca te nombre Ya yo no puedo Te quiero Sí Como yo te quiero Amarte una vez más Y tú de mí probar Que llevo Dentro Amarte Así es llenar La locura Y saber Que de nada me sirve La cordura Porque es como un volcán lo que siento No se puede apagar Esta llama que se hizo con leña Un amor de verdad Es darlo todo Sin pedir Nada a cambio Por sentir Un cariño sincero Que te lleve hasta el cielo Es darlo todo Por amor Si así lo grita el corazón Es saber que mis ojos te dicen Un te quiero Te quiero Te quiero Como yo te quiero Y evitar que mi boca te nombre Ya yo no puedo Ya yo no puedo Te quiero Sí Como yo te quiero Amarte una vez más Y tú de mí probar Que llevo dentro Y tú de mí Y tú de mí Te quiero Como yo te quiero Y yo no puedo Y evitar que mi boca te nombre Ya yo no puedo Te quiero Sí Como yo te quiero Amarte una vez más Y tú de mí Y probar Que llevo dentro ¡Sí! ¡Bombo! ¡Aha! ¡Se púrate!